¿Cómo están? Acabamos de llegar, acabo de prender stream Vamos a estar juegando, juegos del calamar en Minecraft El Squid Craft Games, algo así le pusieron No sé qué va a pasar, yo me acabo de levantar hace como media hora Yo pensé que esto iba a ser un poquito más tarde Pero sí empezaron puntuales, al parecer los españoles son muy puntuales Estoy acostumbrada a mi México mágico Vamos a ver qué pasa, tengo un poquito de miedo No me quiero morir en el primero, yo sí paso el primero, yo soy feliz Es todo lo que quiero Saluden a YouTube Tengo mucho miedo Cuidado con decirle a un guardia, eh, chúpame la vela Cuidado, que os eliminan de verdad Y os vais a jugar Fortnite Qué bueno que me dicen Me desvelé jugando Minecraft, practiqué un poquito de parkour Practiqué unos mapas de juegos del calamar que vi por ahí Obviamente no era lo mismo, pero pues para Traen en el mood, ¿no? River es grande con lagañas y todo puntual, patrona Por favor, no mueras en la primer partida No, 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 no No, 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 Polovsky La primera sí paso, con la primera yo estoy feliz, ¿ok? Oigan, está muy difícil esto porque necesito checar Que estén la gente aquí ¿Cómo está River? Bien, bien, ¿ustedes? La River se acaba de levantar a su vez La River se apestaba, güey Me cagaba, güey No puedo estar hablando con ustedes Esto es metagaming Oigan, suerte, suerte, mucho éxito ¿Quieres algo automático? ¿Cómo lo quito? ¿Cómo lo quito? ¿Auto jump on? Off, ¿verdad? No se vaya a mover, ¿verdad? ¡Ay, hijo de su madre! ¿Cuánto DPI tienes? La tuya, por si acaso ¡Ah, esta canción! La estoy cantando para la gente que va a ver la repetición Y no va a escuchar la música Todos están en el mismo lugar Desgraciados, güey Aquí estamos todos en la parada juntos, güey Me dijeron que ya se iban a ir Mariana, yo te quería felicitar Te quería decir cómo estuvo tu viaje Y me dijiste No puedo estar hablando con ustedes Esto es metagaming Y te fuiste Desde que se fue para allá Para los españoles Ya se hizo bien Desde que hizo cosplay de justo bolsa Desde que hizo cosplay de justo bolsa Dice el pecejo De coraje el perro cobarde Ya va a empezar, gente Están deshaciendo los grupos Me sacaron la chingada del grupo Alineamos chakras Alineados están Vamos a vibrar Vibren conmigo Vibramos Vibramos, güey Vibramos Vibramos Vibré en la misma frecuencia que el juego El juego, ya estamos conectados Mira, lo muevo por telepatía Mira, mira, mira ¿Sí ven? Me dolió la cabeza, güey De tanto vibrar ¡Ya juega! ¡Heló! Hola, usted es mi Uber Aquí va la condesa Estamos aquí en Valle de Tepito Es un nuevo mar que abrieron por aquí Allá en Ciudad de México ¡Cabrón! ¡Driver! ¡Hola, Nubia! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! Oye, ayuda ¡Hola! ¡Hola! Soy preso número ¿Qué número de presos soy? No, no traes número 134, 134 ¡No traes número! ¡Esto es un colado! ¡Esto es un colado! ¡Mucho gusto! ¡No sé a dónde ir! ¡Silver! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Buenas, buenas! ¡Buenas! ¿Cómo andas? Hasta aquí traes tu skin ¡Mira! ¡Para que vea, para que vea vamos a ganar! ¡Ah, no! ¿Cómo estás? ¡No sé! ¡Ayúdame! Se está guacareando este güey ¡Tamales! ¡Promociona Maymay! ¿Está listo? ¡Mira, tú confía en mí Que es mi primera vez jugando Minecraft Soy muy bueno Quiero una foto con rubios Antes de que me maten ¿Quién me habló? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Mucho gusto Gracias ¿De qué skin es la tuya? Yo también soy fan ¡Ah, ya vi! ¡Ah, ya vi! Hola, ¿cómo están, amigo? No me maten, porfa Gracias Ok, ya hice un amigo Gente, estoy... Mi cabeza no puede leer tantos nombres Mi gente... Mi cabeza... Mi casa no puede leer ¡Rivers! ¿What's up? ¿Cómo estás? Oye, tu skin está muy básica ¡Eres un pinche pato, culero! ¡Ah, soy un pollo! ¡Trovi, ven! ¿Qué es ella? ¿Es un pollo o es un pato? ¡Pobre de ti! ¡Es un pollo o una polla! ¡Ah, ves! ¿Ves? Soy una polla Soy una polla Adiós Sí, sí, concuerdo ¿Ven? Oiga, no podemos hacer esto así todos los días Que nos juntemos aquí todos los streamers a platicar así un rato todos los días Mira, Alec Invítame al Rewind, invítame al Rewind, invítame al Rewind ¿Sabes qué? Chingue su madre Yo le quiero decir hola, rubios ¡Rivers! ¿Qué pasa, Rivers? Buenas tardes Oye, muy chulo tu evento, ¿eh? Muy chulo Muchas gracias Y tu skin Te lo agradezco mucho Y tu skin está bien, perra Muy chingón, muy chingón Por favor, no me mates Ya lo dije en el propio galardón Y te lo digo aquí ahora Y lo diré siempre Eres una persona que respeto Y que se merecía tanto el premio como yo Cualquiera de los dos era un buen ganador Y cualquiera de los dos hemos sido revelación Y enhorabuena por ser nominado Y de verdad Gracias, culón Seguro que te va a ir muy bien el año Y yo también te respeto mucho Y espero que te vaya muy bien Se le cortó Pero pica del botón Ah, ya empezó No me quiero morir, güey No conseguí mi saludo, el rubio No me quiero morir, por favor Por favor Está pelón ¿Por qué está pelón? ¿Por qué está pelón, güey? Tiene cara de drogo Ya va a empezar Me lleva la Violeta, fea Rubius, hola Soy un pollo Hola Soy un pollo No soy un pato No, eres una gallina Soy un pollo, güey No, eres un pato Soy un pollo, güey Eres un pato de Minecraft Está bueno Ay, vamos a ir de la manita, ratita Vamos de la mano, ¿vale? De la mano, vale No nos pegamos, ¿vale? Mira, esta niña Suerte Menudo hilo en Twitter Nos vamos a comer He oído las chocas Estás subiendo Está por comentar Todos los jugadores Ay, ay Mani-chan Ok Sí, lo he tomado, güey Sí, lo he tomado Y de picha Es el mejor día de mi vida, güey ¿Dónde van a publicar esas fotos? ¿En Facebook? ¿En el periódico? Oye, está bien, perro Esto, vean todo el mapa Digo, no se vea Porque estoy montanada con todos Pero, vean esto Bienvenidos todos al primer juego Atención Todos los jugadores Por favor Deben esperar en el campo El primer juego es Luz roja y luz verde Es hora de comenzar el juego No mames Jugador 25 Eliminado No va a estar tan fácil, güey Tengo que ir adelante ya ¿Ve? No vamos a llegar, güey No ¡Me escalló sangre! Jugador 116 Eliminado Jugador 7 Eliminado ¡Pero yo gané! Jugador 44 ¡A puta! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Vive! ¡Aaah! Por favor Diríjense a la salida Tengo mucho Tengo mucho Bienvenidos a todos los jugadores Al segundo juego El juego se llama Las escondidas Asegúrense de no ser encontrados En los próximos 15 minutos No mames O serán eliminados Me voy a miar No mames, güey De un chingado Me voy a esconder En las orillas Siento que la gente Va a buscar por las orillas Hubiera seguido el Spring O alguien así Que sepa mucho de Minecraft ¡No sé dónde esconderme, gente! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Pínchate la araña, güey! ¿Cómo cagas el palo? ¡Llámame, güey! ¡No me puedo salir, güey! ¡Ey, Rivers! ¡Dime, dime, dime! ¡Es suerte! Igual Creo que me voy a quedar aquí Oye, yo también quiero ir allá Pero me tolé con la telaraña ¿Cómo me salgo? Sigue avanzando, sigue avanzando A ver Sigue moviéndote, sí Te garantiza ¡Ay! El sitio no está nada mal Ahí está, ahí está Da el ching, Rivers Que así se oculta tu nombre Y no te ven Muy importante Oye, ¿dónde estás tú? Que ni te veo ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí, da, compárteme! ¡Ja, ja, ja! No está nada mal en este sitio, chavales Yo te veo júdico Está, está buen sitio Esconderos, esconderos Rivers, Alec, esconderos Aquí estamos bien, ¿no? Sí, yo creo que... El tiempo de esconderse ha finalizado Los guardias comienzan a buscar No dejes que te atrapen O serás eliminado Ok, 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 ok No me quiso decir cómo se subió ahí el güey Él está bien escondido Él está bien escondido Madre, ya mataron a uno Jugador 93 Eliminado Gente, es demasiado tiempo, 15 minutos Me estoy miendo Me quiero ir con ese güey que está ahí Mira qué bien se esconde ese güey Me quiero agachar como él Pero si me agacho como él Si me ven por acá no voy a poder saber El cubo y yo somos uno mismo, güey El cubo y yo somos uno mismo Somos uno mismo, te lo juro, te lo juro ¡No, ama! ¡No, Fernando! Me moví tantito para que no me van a expulsar Por inactividad, me dio ansiedad No veo hacia el frente Ok, les voy a hacer caso a ustedes Yo hubiera visto para enfrente Ustedes mandan Jugador 146 ¡No! 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 Jugador 5 Eliminado ¡No! Jugador 90 Eliminado ¡No! ¡No! Jugador 124 Eliminado ¡No, güey! ¡Quiero llorar! No, 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 no Ay, sentí feo, güey, sentí feo Tres, dos, uno ¡Wee! Todos los jugadores que han superado las escondidas Diríjanse al inicio del juego Serán trasladados a la sala principal ¡Wow! ¡Wow! ¡Alec! Te estabas mueve y mueve Me hiciste que me hiciera pipí como tres veces Güey Tengo el meñique calambrado, güey No es pedo de picarle el chifo Corre, que si no vamos nos matan Corre Vamos, vamos, vamos ¡Se logró, gente! ¡Se logró! Cuando pusieron el mariano ha sido eliminado Sentí que se murió, de verdad, güey Sentí que se murió Sentí feo, casi lloro Este mariano está demasiado realista ¡Necesito hacer pipí! El chuki los ha... El chuki los ha... ¿Cómo enche? ¿Crees que puedo ir al baño? Pero yo soy jugador Me pregúntale a los guardias, yo Yo que verga No, los guardias me van a meter una pinche bala Por donde quiero hacer pipí Gente, voy a ir a miar Moderadores Me marcan Me marcan cualquier cosa pasa, ¿ok? No me tardo, voy a hacer pipí Ahí ven ¿Qué vine? ¿Qué vine? ¿Qué vine? ¿Qué pasó? Y la corté, la corté Podría seguir haciendo más pipí Y no, no me lavé las manos, ¿no? Y estamos... Güey, se escuchaba Lamento mucho decirte la noticia Pero se murió Larry está muerto O sea, te lo digo yo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Optimus Prime? ¿Eres un robot? ¿Optimus? ¿Es el Optimus Prime? ¿Por qué hablas así de él? Madre Es agradezco mucho que estén aquí De verdad, de todo corazón Si no te lo digo yo, nadie te lo va a decir Vas a tener que dormir, Juanito Juan Ahorita que te duermas, cabrón Te vamos a agarrar como pinche Como pinche chanque de mojada, cabrón ¿Por qué no somos... ¿Por qué no somos amigos todos mejor? Eso, Rivers, muy bien Por favor, yo no me quiero morir Ajá, yo no me quiero morir Randy no mata a Randy Por favor Hazlo Randy no mata a Randy Sí, sí, sí Se está riendo, se está riendo Síguele Menos tres campañas este mes No, no Oye, Rivers, sigue igual al micrófono Sí, te escuchas bien A ver, dime, chinga tu madre Hay otro juego Quedan 30 segundos para apagar las luces No, 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 no Por favor, no, por favor, no Roy, ¿dónde están? 10 9 8 7 6 5 4 3 Amigos, amigos ¿Qué pasó? Ay, ay Yo pensé que nos íbamos a ganar a madrazos Yo nada más quería esto Esto es lo que quería Nada más quería pasar el primer día Y no ser un fracaso como siempre soy Primera, en morir en Warzone Primera, en morir en Fall Guys Primera, en quedar embarazada Deberían hacer premio de top ¿130 o no? O algo así ¿Vamos a ver los clips? No, güey, no Por puta madre Ok, ahí va Güey, qué pinche... No, güey, no Güey, qué pinche pena Qué pinche... No pudieron haber cortado el pinche clip Esto era entre ustedes y yo, güey Era entre ustedes y yo No pudieron haber recortado esa parte James, güey Puta pena Ya no quiero ver más, güey Ya no quiero ver más Ya no lo quiero ver Rubius Te lo juro que es mi niña de 3 años interior Echadme una cheve o algo, no sé Yo no lo quiero ver, güey Me da mucha pena, jena Ay Me estás tocando Puta madre, güey Ay, me lleva la... Contexto Contexto Le estoy diciendo que soy un pollo Porque en la presentación Dijo que era un pato Y lo estoy corrigiendo No, eres una gallina Soy un pollo, güey Todavía le quedó mucho el clip Y yo nada más hablé un segundo con él Eso me da mucho miedo, güey Pintos hijos de la chingada, güey No hay necesidad de ponerlo completo, eh Está bueno Ya, córtalo ¡No, no, no! Puta madre Me lleva la concha, güey Me lleva la concha Yo sabía que era un niño de 8 años, eh Por la voz cuando me hablaba Y deja tú, güey Yo nunca fanguerleo por nada Yo nunca fanguerleo Y la primera vez Que les muestro mis sentimientos Miren lo que hacen ¡Y se lo hacen llegar! No lo vuelvo a hacer Voy a ser la misma persona fría Que siempre he sido Ya no les voy a mostrar mis sentimientos de verdad Siempre los había... Siempre los había escondido Y nunca había fanguerleado por nadie Y la primera vez que lo hago Hacen sus pendejadas De mandar el clip ¡Completo! Chúpense un limón o algo Chúpense un pinche limón Chúpense un pinche limón o algo Chúpense un pinche limón o algo